¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén genial. Y desde hoy vamos a platicar un poquito acerca sobre cómo consumir o cómo agregar aplicaciones cliente a una aplicación en Clean Architecture, en este caso es el ejercicio que hemos estado trabajando. Y dense cuenta que hasta este punto de la existencia, por ejemplo, si yo corro el aplicativo de todo lo que hemos hecho a lo largo de la serie de videos en el canal de YouTube, pues prácticamente es lo que tenemos aquí, ¿no? A ver, déjeme ver aquí qué pasó, algo pasó. Ah, creo que ya lo tenemos. Déjeme cerrar todas las pestañas y vamos a volver a correr. Y listo, aquí está. Vamos a pasarlo de este lado. Ahí está, bien. Entonces, recordemos que a lo largo de la serie de videos que hemos estado trabajando tenemos casos de uso con diferentes repositorios, diferentes ORMs, todo gracias a Clean Architecture. Pero ahora, bueno, ya nosotros tenemos la parte del API, pero ahora lo que necesitamos es poder trabajar con un cliente, ¿vale? Entonces, un cliente, llámese una aplicación para los clientes tipo Blazor Google Assembly, tipo Dondez Maui o cualquier otro cliente. Pero dense cuenta que en la forma en la cual nosotros estamos trabajándolo, pues podemos generar ahí bastantes cosas interesantes, ¿no? Entonces, vamos a trabajar. El objetivo es que primero, recordemos que nosotros tenemos una aplicación cliente. Entonces, por ejemplo, algo que podemos hacer es reutilizar lo que se puede volver a trabajar con otras plantillas o con otros proyectos. Por ejemplo, nosotros ya tenemos, supongamos que esto es el API. Entonces, aquí vamos a tener que de este lado es el API. Y nosotros vamos a tener aquí de este lado nuestras aplicaciones cliente, ¿no? Entonces, vamos a hacer CLI, ¿no? Entonces, antes de continuar, recuerden, suscríbanse de una vez, denle like, suscríbanse, compartan. Recuerden que, pues, este contenido es totalmente gratuito. Les agradecería mucho y, pues, el agradecimiento sería que se pudieran suscribir, lo puedan compartir, denle like y, bueno, ya saben, así crecemos todos. Ahora sí, retomamos. Tenemos la aplicación cliente y para los clientes, por ejemplo, yo puedo tener una aplicación, por ejemplo, en WPF, por ejemplo. Yo puedo tener una aplicación en Blazor, por ejemplo. Vamos a poner en moradito. Ahí está. Podemos tener una aplicación de NetMaui en naranja. Pero, sin embargo, pues, todos tienen algo en común. Tienen que conectarse a un API. ¿Y de qué manera se van a conectar al API? Pues, pueden conectarse a través de los servicios HTTP. Déjenme... Ahí está. ¿Correcto? Entonces, ¿algo que puedo hacer? Puedo hacer un componente que me funcione para todas mis aplicaciones cliente y así me evito estar codificando dos veces o tres veces o n cantidad de veces lo mismo. ¿Correcto? Entonces, vamos a enfocarnos ahora en esta capa que nosotros tenemos aquí. ¿Vale? Ahora, lo que vamos a hacer al ser un... Fíjense. ¿Dónde lo colocamos? Al ser un componente que ayuda a conectar servicios externos, vamos a colocarlo en Interface Adapters. ¿Correcto? Bueno, vamos a generar una nueva carpeta. Y aquí vamos a hacer services. Services. Disclaimer. Esto es una propuesta de cómo trabajarlo. No es la verdad absoluta. Es una propuesta que realmente, muy personalmente, me ha funcionado. Con algunos clientes y con algunos proyectos la he implementado y ha funcionado de maravilla. Pero, bueno, es una propuesta. Entonces, pues, bueno, partimos desde ahí. No digo que es la verdad absoluta. Vamos a generar un nuevo proyecto. Vamos a generar una biblioteca de clases. De hecho, antes de... Creo que este proyecto no lo he actualizado. Entonces, a ver, denme un segundo nada más que termine. Ya se trabó. Ahí está. Déjenme ver qué net tengo aquí. Ah, lo tengo todavía en net 7. Ah, deberíamos ver cómo actualizarlo. Bien. Ahorita de momento vamos a seguirlo así. Y en siguientes entregas hacemos la actualización. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a decirle... Stream... Stream... Casa... Streamcasa. Web. O, bueno, podemos decirle HTTP.Services. ¿Correcto? Es mi servicio HTTP de la aplicación Streamcasa. Vamos a decirle siguiente. Vamos a ver si me deja Tovenet 7. Sí. Lo tengo acá. Pues, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Bien. Y aquí lo que vamos a tener... Nosotros podemos trabajar un servicio. En este caso muy particular. Sobre el caso de uso que tenemos. Vamos a llenar nuestra API. Estamos con Videos Controller. Entonces, vamos a generar aquí un Videos Service. Listo. Y ahora, así como nosotros tenemos este lado, justamente recordemos todos estos servicios van a tener o van a ser capaces de registrarse en un servicio de eyecciones dependencias. Entonces, ya sea que nosotros coloquemos la dependencia explícita o hagamos ahí un componente un poco más elaborado. ¿Correcto? Vamos a hacerlo simple para que se ejemplifique o se vea. Y ya después, si veo que hay interés y les gusta y comentan y hay mucha gente que lo busca, podemos realizar mejoras sobre este servicio para hacerlo cada vez más abstracto y no ser utilizable en muchas capas. De momento vamos a hacerlo simple. Entonces, por ejemplo, en el constructor, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a inyectar un iHttpClientFactory. ¿Correcto? Vamos a instalar las extensións HTTP. Instalar... Es que no sé si es la última. La última está en Net8. Entonces, no sé. Vamos a intentar instalarlo aquí con la versión 7. Porque, pues, es Net7 lo que tenemos aún. Pero, bueno. Vamos a trabajar ahí en actualizarlo en próximas entregas. ¿Vale? Bien. Vamos a tener un Factory. Y aquí le vamos a poner Factory. Ahí está. Y ahora lo que vamos a tener aquí es un Private HTTP Client. ¿Sale? ¿Por qué lo hacemos así? Recordemos, para... Y de hecho hay un video en mi canal sobre... Platicamos un poquito más acerca sobre el HTTP Client Factory. En pocas palabras, nosotros podemos registrar una Factory, una factoría del HTTP Client. ¿Para qué? Para utilizar de mejor manera cómo se construyen los objetos HTTP Client. Es mejor tener un servicio que se encargue de construirlos a estarlos construyendo quizá manualmente o aún así delegándoselo al servicio de gestión de dependencias. Por lo tanto, aquí podemos decirle que nuestro HTTP Client es igual al Factory.createClient. Y en este caso a mi cliente le voy a llamar App. Aún no lo tenemos. En este momento no lo tenemos, pero lo vamos a tener en nuestra aplicación cliente. Ahora, aquí tenemos esta parte del service. Vamos a trabajarlo. Vamos a decirle Public, I-Sync, Task. Y fíjense, a ver, en este lado, fíjense que, en este punto yo tengo objetos DTO y tengo objetos entidades. Y entonces es aquí, en este punto de la existencia, este componente HTTP lo van a usar directamente las aplicaciones cliente. ¿Correcto? Entonces, significa que mis entidades, yo las tengo que compartir con mis aplicaciones cliente. Es posible. Perdón, es posible. Digo, no es pecado. Digo, o sea, si no quieren codificar demás, pues adelante, ¿no? O sea, es posible, ¿no? Pero realmente podemos hacerlo de una manera más eficiente trabajando con nuestros objetos DTO. Estos objetos DTO, recuerden que nosotros lo trabajamos con nuestras abstracciones. ¿Correcto? Y bueno, quizá lo ideal aquí es que podamos hacer un componente único para nuestras clases DTO. Y con eso lo que vamos a hacer es separar. Porque, por ejemplo, si nosotros es de services, hacemos referencia directa, pues nos vamos a llevar las abstracciones que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y quizá no queremos que nuestras abstracciones estén de ese lado, ¿no? Que estén volando siempre. Entonces, por ejemplo, vamos a generar una nueva biblioteca de clases. Pero, ojo, las vamos a trabajar a nivel de todas las aplicaciones. Entonces, vamos a trabajar la NetApparel Business Rules. Vamos a agregar un nuevo proyecto, biblioteca de clases, que se va a llamar streamcasa.model, para no que no quede DTO, ¿vale? Un etiquete, listo. Y ahora, el DTO que yo tengo en mi abstractions, lo vamos a copiar. Lo vamos, aquí vamos a hacer un refactor completo, porque todo nos va a romper. Entonces, sirve que cuando lo hagan ustedes, aquí prácticamente lo estamos haciendo juntos. Vamos a actualizar, sincronizar espacio de nombres. Ahora, videos DTO va a estar dentro de este model. Listo. Y vamos a eliminarlo. Vamos a eliminar la carpeta DTO de abstractions. Y vamos a recompilar, digo, para que, para ver dónde, dónde se necesita la referencia. ¿Corre? Pues, van a salir unos errores. Es totalmente normal. Tranquilos. Eso. Esto es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque ahora, nuestros videos DTO ya están en un modelo aparte. ¿Vale? Sí, sí tienen el concepto de por qué lo sacamos. Lo sacamos porque, como nosotros, en nuestro componente abstractions, tenemos las interfaces de los casos de uso, pues, no necesariamente quiero compartirlos. Mejor lo extraigo un modelo diferente y ese modelo diferente ya lo puedo compartir. ¿Correcto? Entonces, en las implementaciones, primero de los builders. ¿Por qué? Pues, porque en el builder lo necesito. ¿Ya vieron? Para mi builder, voy a agregar la referencia hacia mi modelo. Aquí voy a cambiar el espacio de nombres. Y aquí le voy a decir que voy a utilizar ahora el modelo. Listo. Y en la implementación de mi caso de uso, también lo necesito. Voy a hacer referencia, use case, agregar referencia del proyecto. Ahora, a mi modelo. Y aquí le voy a decir que el tipo es using caja model. Ahí está. Y en mi abstractions, fíjense que en abstractions, no tengo, fíjense, en abstractions videos, ahora este abstractions también necesita la referencia. ¿Por qué? Porque aquí está la definición. Vean, por ejemplo, addVideosInput, recibe un videos DTO, pero ya no existe la clase aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer el refactor. Vamos a decirle que agregue nueva referencia a mi modelo. Por eso en Enterprise Business Rules. Listo. Y ahora, ya tenemos de este lado, ya está de este lado. Vamos a ver aquí, ¿qué nos dice output port? Ah, output port, fíjense, este output port. ¿Por qué el output port está aquí dando pelea? Ahora, vamos a ver por qué este output port. Vamos a su definición. Abstractions videos. También me pide el espacio de nombres. ¿Dividen dónde más? A ver, en sus comentarios y ya saben dónde más. Claro, en el presentador. El presentador también necesita la referencia de ese modelo. Modelo. Ahí está. Y ahora, en video presenter, pues no va a encontrar el DTO. Ahí está. Listo. Y ya lo tenemos separado. Y ahora vamos aquí en abstractions. Me dice que no lo encuentra. Vamos a borrarlo aquí. Y vamos a hacer caza model. Vamos y vamos a recompilar. Vamos a ver. Por ahí vi que hay otro errorcillo. Vamos a trabajarlo. Seguramente ya es tema de los espacios de nombres. Aquí pueden usar un espacio de nombres, este, ¿cómo se llama? Globales. Para que el import globales. Pero bueno, aquí lo estoy haciendo manual para que vean. Que no es tan complicado. Obviamente, si es un proyecto mucho más grande, pues sí. Hay que usar los globales para que no tengamos ahí un problema de tiempo. Sobre todo, ¿no? En los refactors. Listo. Está compilado. Y ahora, todo esto que hicimos. Vamos a cerrar todo. Todo esto que hicimos, lo hicimos a base del video services. ¿Por qué? Porque ahora video services. Voy a agregar la referencia. Pero ahora solo al modelo. Ya no a las atracciones. ¿Correcto? Por eso es importante que se diseñe con la mayor especificidad posible. Pero lo dije mal. Pero bueno. Está lo más específico posible. Ya que al separarlo de manera relativamente correcta la primera vez. Pues bueno. Estos refactors quizá ya no pasen tanto. ¿Vale? Entonces, hay que sentarse un poco a analizar. ¿Ven? Y todo esto fue porque ahora sí. Yo ya puedo decirle public. Este, async. Vamos a decirle que es un task. Y por ejemplo, para guardar un video. Vámonos a nuestro, a nuestra API. En nuestro caso de uso que expone el API. Devuelve, devuelve un videos de TO. Recibe un videos de TO. Por lo tanto. Videos de TO. Model. ¿Ya vieron? Nada de mis entidades. Porque imagínense que si yo meto mis entidades y necesito un campo extra o algo diferente. Pues voy a empezar ahí a moverla a nuestras entidades. Entonces, yo tengo limpias mis entidades. Y a mis DTO les puedo mover lo que necesite. Entonces, aquí le voy a decir. Register. Y aquí le voy a decir. Videos de TO. To registry. Registry. Listo. Y aquí le voy a poner. Bar response. Igual await. Y ahora. Aquí viene lo interesante. ¿Cómo vamos a hacer esta parte del await? Pues nosotros al tener un HTTP client ya construido. Pues puedo decirle. Guión bajo HTTP client punto post as reasonasing. Puedo usar la librería. El tipo que voy a trabajar es videos de TO. Listo. Mi request. Fíjense. Aquí es bastante interesante. Porque el request. En esta parte del request. Pues por lo regular se recomienda que sea el path. ¿Correcto? Entonces, el path es el path de la ruta. Entonces, en este caso muy particular. Si nos vamos a nuestro controlador. Mi ruta es API controller. Entonces, el path sería. Vamos a ponerlo API. Mi controlador es videos. Y como no tengo un. Esto ya es un poquito de SAP NET Core. Pero, por ejemplo, aquí no tengo un path exclusivo. Entonces, por convención. Cuando vaya un request a API videos en tipo post. Que es esto. Va a realizar el guardado de los datos. Aquí le digo. To registry. Listo. Y ahora. Vamos a revisar. Bar. Item. O value. Value. O el valor. Es igual. A response. Response. Punto content. Punto. Read for JSON. Así. Y el tipo es videos de TO. Ya son helpers estos de SAP NET Core. Perdón. Del HTTP Client. Con ya helpers. Y aquí le digo. Return. Valor. Listo. Ah. Y a ver aquí. Aquí que le duele. Return. Ah. Es async. Está bueno. Ahora sí. Fíjense. Yo tengo un videoservices. Y ahora. A este videoservices. Vamos a generarle. Su nueva clase. Va a ser su dependency. Container. Container. Y aquí vamos a decirle. Que sea public. Tatic. Y aquí vamos a decirle. Public. Tatic. Y service collection. Y vamos a decirle. Add. ¿Cómo se llama? HTTP. Service. Voy a decirle. Bien. Casa. Ahí está. Vamos a decirle. Que es un método de extensión. Easy service collection. Listo. Return. Services. Listo. Y ahora voy a decirle aquí. Service. Add. Copet. Y se llama. Video service. Correcto. No tengo una abstracción aquí. Porque realmente no la necesito. Puedo trabajar con mi servicio. Mi servicio. Esperando que ya esté. Este. HTTP Client Factory. Que va a depender. Del cliente que yo tenga. Trabajando. Por ejemplo. Si es un cliente Blazor. O cliente 2 del Maui. O sea el cliente que sea. Ese va a ser el chiste. De. 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 Hasta aquí. Lo único que hemos hecho es. Bueno. Ni siquiera lo único. Porque fue bastantito. Es. Poder hacer refactor. De nuestro objeto DTO. ¿Para qué? Para que podamos. Extripar o extraer. Todos los componentes modelo. Para que pueda compartirlo. Con mi capa services. Y esta capa services. A su vez. Pueda trabajarlo. Con diferentes clientes. Nosotros. Y si se fijan. En un video anterior. Hablamos sobre. El View Model. Entonces. Mi View Model. Puede consumir. Este service. ¿Correcto? Entonces. Y. Mis clientes. Pueden consumir. El View Model. ¿Correcto? Y eso. Si se fijan. Estamos usando. Al mismo principio. Es decir. Que. Tengo separado. Por capas. Y las dependencias. Siempre son. De lo. De lo más particular. A lo más general. ¿Correcto? Así. Yo puedo tener. Muchos clientes. Con. Funcionalidades. Particulares. Para nuestros. Objetos. ¿Correcto? Entonces. Hasta ahorita. Tenemos. El. El objeto. Para. Registrar. ¿Vale? Y ahora. Por ejemplo. Por ejemplo. Ya para. Para terminar. Nosotros. Podemos hacer el Get. Porque aquí. Tenemos también. Un Get. ¿Vale? Entonces. Una vez. Vamos a mapearlo. Vamos a decirle. Public. Async. As. Y este list. Es. De videos. De TO. Y aquí. Le voy a decir. Get. All. No tiene parámetros. Y vamos a decirle. De este lado. Par response. Es igual. Await. Estoy haciendo todo. Para que vean. Cómo. Cómo está esto. ¿Vale? Await. Este. HTTP Client. Punto. Get. JSON. Async. Get. Get. From. JSON. Async. Una lista. De videos de TO. Y. Videos de TO. Lo mismo. El path. Es. API Videos. API Videos. Listo. Y de este lado. ¿Qué tengo? Tengo la lista. Ya puedo decirle. Directamente. Return. Response. Tenemos aquí. Una lista. Y listo. ¿Por qué no le pongo path diferente? Porque por convención. A SP Net Core. Puedo hacerle el request. Al API. Controlador. Y el controlador. En tipo get. Ah. Pues voy a tomar. En mi caso de uso de get con dapper. El que estuvimos trabajando en el video anterior. ¿Correcto? Y bien. Hasta aquí. Hasta aquí lo vamos a dejar. Es prácticamente. Trabajar con nuestro servicio. HTTP Client. Y este servicio. HTTP Client. Me va a ayudar. A que pueda. Este. Conectar. O pueda trabajar esta capa. Con diferentes clientes. Ese es el chiste. Tener diferentes clientes. Para nuestra aplicación. Y así poder. Pues. Ofrecerle a nuestros usuarios. Diferentes formas. De utilizar nuestro aplicativo. Bien. Eso era todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Ya saben. Su tarea. Denle like. Suscribir. Y compartir. Para que podamos seguir generando videos. Les agradezco muchísimo su atención. Ya saben. Si tienen alguna duda. Pregunta. Comentario. Proyecto. Estoy aquí a sus órdenes. Dirían por ahí. Voy y vengo.